En sesión, Mula DJ Boy, let's not talk to guns Grab on my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Come on now, follow my lead Tú lo que quieres es que te cojas Contra la pared Que te agarre por el pelo Contra la pared Que te des sin miedo Contra la pared Contra la pared Contra la pared Tú lo que quieres es que te cojas Contra la pared Que te agarre por el pelo Contra la pared Que te des sin miedo Contra la pared No hay corazón, tú mételo otra vez Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñas por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA Que sienta caja y paipa Que pedí en eBay Con PR y es legal Yo firme la ley Tomando como es Noctop y whiska Las gatas quieren Cus no quieren frisca Pelé un bastón como el de la frisca Tu feeling se queda visca Lo que te estás haciendo Yo lo hice primero En ese novio tuyo Es medio culero Yo ando pa' New York Con un par de cuero Y pile cuarto Cuanto a estos cabrones Solo quiero Maravilla, baby Maravilla, baby Dejando cicatrices No estoy en la puerta En tus uñas de gira Mala mujer Mala mujer Dejando cicatrices En tu toro En la puerta En tus uñas de gira Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Quería ganar De lejos la vida Y ya saliendo botellas No le importaba nada Solo quería bailar Le dijeron que Mike Quiere conocerla Y no sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve Más ella pide No conoce el final No te dejo de mirar Ay, aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tu madre desaparece Ella dijo que es suave Ella no sabe lo que se siente Cuando estemos mucho tú y yo Y tú brillas y su brillo Más ni más cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Y tú brillas y su brillo Te llevo esperando haciendo Pero ahora بالcreepy Creepy 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 la baby quieren crux 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 no cante quieren, clivik 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 pa la puta quieren crux 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 The King of My Shep Criminal, Aliakyam